¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Reculto. Mi gente, en este caso vamos a hacer un ritual. Un ritual que me he pedido mucho, mi gente. Un ritual de desespero para esta persona. Para que se desespere, para que esta persona regrese con nosotros, mi gente. Realmente este ritual es muchísimo, muy fuerte. Porque este ritual, aparte de desesperar a la persona, esta persona va a ir corriendo a buscarnos. ¿Ok? Pero tienes que estar 100% seguro, seguro de que quieres hacerlo. Pero, si estás seguro, o amas a esta persona y quieres que regrese a tu vida, desesperarlo de esta manera, pues se puede hacer. Si tú no amas a esta persona y no quieres que regrese a tu vida, pues no lo hagas. ¿Ok? No lo hagas porque realmente este ritual es muchísimo, muy fuerte. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Como siempre les he dicho, primero hay que creer en lo que estamos haciendo para que las cosas nos funcionen y todo salga. ¿Ok? Vamos a necesitar un plato de cerámica blanco, como este. ¿Ok? Vamos a necesitar un hilito rojo de estambre, como le digas en tu país. ¿Ok? Vamos a necesitar una vela blanca. Una vela blanca. Aquí no vamos a necesitar en este ritual una vela roja, una vela negra. No. En este ritual vamos a necesitar esta vela blanca para desesperarlo, pero con amor a esta persona. ¿Ok? Y vamos a necesitar un palillo de dientes, de madera. Nada que tenga metal. Nada que tenga punta de metal. No sé, cuchillo, un alfiler. No. ¿Ok? Necesitamos un palillo de dientes de madera, como este. No sé cómo le digan en tu país. Vamos a ocupar algo muy importante. Vamos a ocupar azúcar. Azúcar y canela. Aquí yo tengo poquita azúcar y canela mezclada. ¿Ok? Ustedes pueden agarrar en cualquier cosita. Yo voy a mezclar aquí un poquito. ¿Ok? Ustedes van a hacer lo mismo. Van a agarrar un poquito de azúcar. Así. Con eso es más que suficiente. Y van a agarrar canela en polvo. Canela en polvo. De esta manera. Que también vamos a ocupar canela en polvo. Así. Sin mezclar. Y esta la vamos a mezclar. Que quede bien mezclada. Bien mezclada. Que quede así. Y como les dije. Vamos a ocupar. Canela en polvo. Como esta. Vamos a ocupar. Miel. Miel. O si no tienes miel. Miel de abeja. Puedes usar. Aceite. Ven a mí. ¿Ok? Puedes usar. Una de las dos cosas. O puedes usar las dos cosas. También se puede. Pero si no tienes. Aceite de ven a mí. Pues usas. Miel. Esta es. Miel de amor. Puedes usar esta también. O si no. Puedes usar. Miel. Cien por ciento. Como esta que ves aquí. ¿Ok? Ya que tengas todo. Que estés listo. O lista. Para hacer este ritual. Y que estés decidido. Decidí de hacerlo. ¿Ok? Lo primero que vas a hacer. Que vas a poner. El nombre de tu pareja. ¿Ok? Para que se desespere y regrese. Sea tu novio. Sea tu amigo. ¿Ok? Vas a poner su nombre. De la mecha. Hacia abajo. Pero algo. Siempre les he dicho algo muy importante. Que me lo preguntan mucho. Hay que limpiar las velas. ¿Ok? Agarras un papel. Una servilleta. Lo mojas con alcohol. Y limpias tu vela. De abajo hacia arriba. Para quitar las energías de las personas que hacen esto. Como siempre les he explicado. Llegan muchísimas personas a trabajar a hacer esto. Llegan con problemas. Con enojos. Con furia. Con coraje. Con envidias. Y todo eso se queda aquí. Entonces es importante limpiar las velas. Para poder. Para hacerles. Nuestra energía. De nosotros. A estas velas. ¿Ok? Es muy importante. Ya que la hayas limpiado. Vas a poner. El nombre de esta persona. Que quieres desesperar. Que venga a ti. Vas a poner su nombre. De la mecha. Hacia abajo. Su nombre completo. Si no lo tienes. Ni lo intentes. No lo hagas. Vas a marcarlo. El nombre. Pero que quede bien marcado. Ok. Bien marcado. Bien marcado. Si tiene dos nombres. O tres nombres. Tiene que ser. El nombre completo. Pues ponen los tres nombres. Si tiene cuatro. Cinco. Diez. Quince. Apellidos. Pues los pones todos. Ok. Y vas a poner después. Su fecha de nacimiento. Vas a mover la vela. Y al lado. Si de este lado. Aquí pusiste el nombre. De esta persona. El tuyo va a quedar aquí. Ok. Y pones tu nombre completo. Tu nombre completo. Y tu fecha de nacimiento. También bien marcado. Bien marcado. Ya que lo tengas listo. Lo primero que vas a hacer. Es de que donde pusiste. Los nombres. Vas a agarrar. Canela. Ok. Vas a agarrar canela. Y le vas a poner. A donde están los nombres. Le pones canela. Bastante canela. Solamente en la línea. Donde está el nombre escrito. De esta persona. Y vas a poner la canela. A que se le quede metida. En el nombre. Que quede bien pegada. Adentro. Que el nombre de esta persona. Se marque. Se marque. Con la canela. Canela. Ok. Si pones el nombre. Se tiene que marcar. Se tiene que distinguir. El nombre de esta persona. Con toda la canela. Que le pusiste. Y que se le ponga. Que se le meta. Adentro del nombre. Ok. Vas a voltear la vela. Y vas a ponerle. A tu nombre. Le pones igual. Donde está tu nombre. Le pones bastante canela. Que quede toda la canela ahí. Ok. Que quede toda la canela ahí. O está en tu nombre. Y que el nombre tuyo. También se marque. Con la canela. Por eso es que es importante. Que hagas. El nombre. Bien marcado. Para cuando le ponga la canela. Que le estés dando para abajo. No le hagas para arriba. Hazle para abajo. Se va a ir marcando el nombre. Como si lo hubieras escrito. Con canela. Ok. Ya que lo tengas de esta manera. Que ya está aquí. El nombre de. El tuyo. Y el de esta persona. Pues ahora lo que puedes hacer. Es de que vas a agarrar. Poquita miel. Vas a agarrar la miel. Y le vas a poner. Donde está el nombre de esta persona. Que quede bien mojado. De miel. Tampoco le vayas a poner exagerado. Porque cuando se va quemando la vela. La misma miel. Te va a apagar la vela. Y eso no queremos. Ok. Simplemente. Que quede bien marcadito. Le das la vuelta. Y le pones. Encima tu nombre. Exactamente igual. Ya le pusiste la miel. De los dos lados. Ahora lo que vas a hacer. Que vas a agarrar. La azúcar. Y la canela. Y se la vas a poner. Encima. Así. Se la pones encima. De un lado. De tu nombre. Del nombre de esta persona. Y das la vuelta. Y se lo pones. En el nombre. Tuyo. Donde echaste la miel. Así. Ya que está hecho. Ya que está puesta la canela. Si ves que brilla. Ya que está puesta. Ahora lo que vas a hacer. Vas a parar tu vela. Exactamente a la mitad del plato. Toda la que está alrededor. Así déjasela. No pasa nada. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer. Es de que vamos. A pegar nuestra vela. Vamos a pegar nuestra vela. Con cerillos de madera. Pero. El cerillo lo vas a hacer hacia ti. No lo hagas. Prendas hacia afuera. Lo haces hacia ti. De que más poquito aquí abajo. Y pegas tu vela. Ok. Todavía no lo prendas. Este cerillo. Lo apagas. No lo soples nunca. Lo apagas. Ahora lo que vas a hacer. Que le vas a poner. Un chorrito de este. O le puedes poner. Unas tres gotitas. O cinco gotitas. Le puedes poner cinco. Le puedes poner. Voy a acercar un poquito a la cámara. Puedes poner. Una gota aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Para que las gotas. Vayan cayendo solitas. Hacia abajo. Cinco nada más. Le tienes que poner de este. Y después de eso. Lo que vas a hacer. Vas a agarrar. El listón. Ok. Antes de prender tu vela. Vas a agarrar el listón. Y le vas a poner tu saliva. Le pones tu saliva. A todo el listoncito. O a todo el. Al estambre. Le pones. Un poquito de tu saliva. Y con mucho cuidado. A la mitad. Vas a dejar un pedacito. Y le vas a dar cinco vueltas. Una. Y vas a estar repitiendo el nombre de esta persona. Fulano de tal. Desde este momento. Y yo te atraigo a mí. Desesperado. Buscándome. Corriendo. Llamándome. No tendrás tranquilidad. Hasta que estés. A mi lado. Fulano de tal. Porque si lo quieras. Así es. Y así será. Llevas tres vueltas. Cuatro. Ok. Que sean cinco vueltas. Que sean cinco vueltas. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Que sean las cinco vueltas. Que no se vaya a caer la vela donde la tienes pegada. Yo lo estoy jalando. Yo lo estoy jalando despacito. Porque tiene que hacerse las cinco vueltas. Ok. Tenemos tres. Cuatro. Y cinco. Ok. Ves. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco vueltas. Ok. Si tienes otro pedacito. Puedes hacerla. Para que se hagan las cinco vueltas completas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y que te quede un pedacito así. Un pedacito así. Para que puedas amarrarlo. Que no se te vaya a caer. Ni despegar. Si se te despega. Lo echaste a perder. Tienes que volver a empezar. Ok. Con mucho cuidado. Vas a hacer. Los nudos. Le vas a hacer. Tres nudos. Y cada vuelta que le estés dando. Con el hilo. Tienes que estar repitiendo el nombre de esta persona. Y repitiendo la frase que yo dije en este momento. Tienes que pausar el video. Para que la anotes. La apuntes. Y la estés repitiendo. Ok. Aquí yo tengo un nudo. Haces el segundo. Con mucho cuidado. Y paciencia. Y repitiendo la frase. Así. Dos. Y haces el tercero. Con paciencia. Haces el tercero. Así. Así. Esta canela que sobró aquí. O si hiciste un poquito más. Se la pones aquí arriba. Aquí en la vela. No pasa nada. Riegasela. Échasela ahí. Que le caiga encima. Así. No importa. Ok. Y después de eso. Lo que vas a hacer. Vas a poner. Frotar tus manos. Tu energía. Y vas a ponerlas aquí. Antes de prender tu vela. Las vas a poner aquí. Y vas a estar repitiendo. El nombre de esta persona completo. Fulano de tal. O fulana de tal. Desde este momento. Yo te espero. Hasta que vengas. A mis pies. Fulano de tal. Desde este momento. Yo te desespero. Hasta que vengas. A mis pies. Fulano de tal. Desde este momento. Yo te desespero. Hasta que vengas. A mis pies. Lo dices. Lo repites. Cinco veces. Ok. Cuando termine la última. Vas a decir. Porque si es. Así lo quiero. Y así será. Hecho está. Gracias. 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 Prendes tu vela. La prendes. Con cerillos de madera. Prendes tu velita. Y dejas que todo. Se vaya terminando. Cuando se termine todo. Todo esto que sobra. Lo puedes enterrar. Donde tú. Estás viviendo. No en la casa de. Pariente. Del vecino. Del tío. De la tía. No. Donde tú estás viviendo. Donde tú quieres que esta persona. Vaya a buscarte. Porque si le tierras en otro lado. Esta persona no va a llegar ahí. Donde tú estás. Ok. Todo lo que sobre. Puede ser. Que no sobre absolutamente. Nada de vela. Ni nada de hilo. Absolutamente nada. Por eso tienes que estar siempre. Bien pendientes. Mi gente. Cuando estén trabajando. Rituales. Con velas. Con fuego. Tienen que cuidarlos. Tienen que estar viendo. El ritual. Porque esto. Se puede caer. Puede hacerles. Un incendio. Inmediatamente. Tienen que tener muchísimo cuidado. Ya que se termine. Porque puede ser. Como les digo. Que a muchas personas. Se riegue toda. O hay otras personas. Que no va a quedar. Absolutamente nada. Pero no pasa nada. El ritual ya está hecho. Como siempre. Creer. Tener fe. En lo que estamos haciendo. Para que las cosas funcionen. Y mi gente. Como les dije. Ya que se termine. Pues la entierran. En su casa. No tienen. No tienen una maceta. Pues compren una. Menos que sea rosal. Una maceta pequeña. La quitan. Hacen los mojitos. Echan todo lo que sobró. La vuelven a poner. Y la cuidan. Y el plato. Lo pueden usar. Para otro ritual. Para rituales. No para que lo usen. A diario. Para servirse alimentos. No se puede. Les he recomendado. He recomendado. Varias veces. Mi gente. Y dicho. De que todas las cosas. Que usen para rituales. Déjenlos para rituales. Ya no los vuelvan a regresar. Para su cocina. Para cocinar. No. Ya no se puede. Ya todos. Ya los usaron. Para algún ritual. Pues ya se queda. Para que sigan usándolos. En rituales. Es muy importante. Pues mi gente. Aquí se los dejo. Háganlo con mucha fe. Con mucho amor. Y mi gente. Recuerden. Este número. Es para que te puedes comunicar. Directamente conmigo. Me mandas un whatsapp. Y te mando toda la información. Recuerden. Que no contesto llamadas. Ni videollamadas. Ni mensajes normales. Solamente. Mensajes de whatsapp. Así es que. En un momento más. Mi gente. Les voy a subir. Este ritual. Con mucho amor. Con mucho cariño. Y mi gente. Recuerden. Que. Todos los rituales. Que yo hago. Son informativos. Ustedes deciden. Si lo hacen. O no lo hacen. Así es que. Muchísimas gracias. Mi gente. Los veo. En otro video.